¡Qué agradable sorpresa! ¡Ah, cuidado, hermanos! Esta tigresa tiene garras. ¿Azab? Tantos años... ...y no has envejecido... ...ni un día. ¡Qué amable! ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto no es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Frazier. Colección antigua danés. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos algo. Señor, el Loto Rosa. ¿Qué? Han acabado con todo el equipo. Cambio. Voy ahora mismo. El disco. Claro, ese tema. Te había confundido con... ...un rebelde normal. Ah. Pero has logrado dar con el Imperio Hoysala. No está mal. Y su mayor tesoro... ...el Colmillo de Ganesh. No es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después... ...nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación... ...estar con alguien que pueda ayudaros a... ...descifrar... ...esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoysala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito... ...que aprovecha nuestros problemas... ...para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba, ¿no? Tienes ovarios. Me gusta eso. Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas, tiradlas al río. Descuida. Ya nos tiramos nosotras. ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Esto es otra cosa! ¡A por ellas! Vale. Pero vamos, pasamos aquí de... ...de... ...de... ...de diálogo a la acción en un momento. Y tengo que des... ...silenciarme. Bueno, pues nada. Pues claro, le he liado un poquito. Al final no se ha llegado al disco, ¿eh? Pero sí tenemos el colmillo ese de Ganesh. Este que estaba embutando. Bueno, pena. Eh, ¿por dónde? No, por aquí no creo que tenga que bajar. No. Sí, es por aquí. ¿Dónde está nadie, tío? Pero cada vez parece que disparan desde más cerca. ¿Quién dispara? No, no sé quién me dispara. ¿A qué coño venía todo eso? Ha sido efectivo, ¿no? Ibas a venderme, ¿verdad? Se llama improvisación. Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que Sab se nos adelantara. Tengo mis dudas sobre si mereces el 50%. Lo sabía. Ibas a dejarme tirada. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Te lo advierto. ¿Quién me traiciona acaba bajo tierra? Ahí tienes tu vida. Sí, y ya puede estar ahí tu colega. ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Hora, menos más! ¡Vamos! ¡Te sigo! A ver, ¿a quién se le ocurre pararse? Yo no he visto buena idea en ningún momento. Vale, seguramente ha sido para que ahora nadie vaya adelante. Venga, vale, vale, vale. Ah, ¿tienes disco? Pensaba que lo había dejado ahí. Vale, tenemos un problema más o unos cuantos. Sí, sí, vamos, vamos. Ojo a los combos ahí de... Me tiré con Nadine, ¿eh? Vale, me acabo de tirar la granada, ¿no? Sí. Me acabo de tirar la granada, no sé. He visto a Nadine ahí quieta. Pero no sabía dónde era. Por aquí. Sí, vamos al río. Quería saltar ahí al lado. Esto de ir en cabeza, de tener que estar esquivando los disparos. Tenés que ir rápido para que no te maten y... No sabes a dónde tienes que ir. Pero voy a matar esa opción. Parece que es por aquí. ¿Eso era Nadine? Sí. No me preguntéis cómo ha llegado hasta ahí. ¿Por qué no? Gracias por la sugerencia. Va a ser genial. Al menos no llueve. Vamos. Aquí en frente. Sígueme. El río está abajo. Ve hacia las luces. Por favor, estoy apuntado a morir. Ojo, 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 ojo. Allá vamos. Oh, no. Oh. 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 ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que saqueará en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Assad? Tranquila. Assad nos pisa los talones y no está ya en los Ghats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú tranquila. Parece una especie de llave. ¿Puede? A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. ¿No está mal, Fraser? Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. ¿Lo has heredado? Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya llegamos. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno, bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Hoïsala? Hoïsala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo. Y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. ¿Regreso a casa? ¿Cómo que regreso a casa? Para buscar el vehículo. Justo donde lo dejé. Allí está el vehículo. ¿Puedo tomar una foto? Un paisaje. Venga. Ahí está. Un paisaje increíble. Déjame verlo. Ahí tenemos una foto del paisaje. La verdad es que sí que es un paisaje increíble. Hay unas vistas muy buenas esas aquí. Grandes vistas. Bien. Pues toca irse hacia allí. Hacia Jogisala. Lo del colmillo. A ver. Ha dicho que tienen que encontrar el colmillo. Pensaba por un momento que el colmillo era lo que ya tenía Chloe. Pero no. Bien. Pues hay que buscar el colmillo. Para eso, pues habrá que llegar hasta aquí, hasta Jogisala. Ha dicho algo de la gran batalla. ¡Ojo! El puente de madera se ha caído. Mira. ¿Puedes cruzar? Estoy en ello. Y estoy bien, por cierto. ¿Cómo llegar hasta el otro lado? Hay que enganchar. Vale. Tenía todo el sentido de un... No te he pulsado a darle uno, ¿para qué? Llegado, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacer un impulso más para asegurar. ¿Sigues ahí abajo? Sí. Aquí estoy. Sí. Venga. Aquí seguimos. Ven. Dame la mano. Estoy bien, gracias. Joder. Cómo hemos pasado por otro lado, ¿eh? No. No me importa. Lo sé. Es por tener el control. Claro. Bien. Condúzcalo. Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta tonta. Serenidad en volar. Serenidad. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoyshala. Yo no había oído hablar de Hoyshala hasta ahora. Eso es culpa de su último rey. Todo el imprudente, siempre haciendo ostentación de la riqueza del hotel, construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Y ahora a nosotros. Y ahora a nosotros. ¿Qué? Y a mí también como jugador. ¡Eh, mira! Convención de flamencos. Hostia, mira qué bonitos los flamencos, tío. Ah, qué bueno. Vale. Por aquí no vamos a ninguna parte. No. Y por aquí... Por ahí, permíteme dudar que podamos subir. ¿Es el modo de avanzar? Estoy en ello. Sí, sí, estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Esta subida de aquí. Por aquí, ¿no? Parece que debajo de la cascada se puede ir. Ah, qué refrescante. Gracias. Podías haber avisado. Ah, no tiene gracia. Eh, a ver. Es agradable estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Hay más silencio. ¿Vienes aquí a menudo? No. No, mira eso. Frena. Mentira. Vaya, va. Unas ruinas hoy saladas. ¿Podemos pasar por esa puerta? Voy a ver. Vamos a ver. Las antiguas capitales. ¿Qué tenemos? Halevidu y Belur. Creía que eran Ganesh y Shiva. Vaya, resulta que escuchas y todo. Ganesh era el guardián de Halevidu, la más reciente de las capitales de Hoisala. Shiva era guardián de la anterior capital, Belur. Bueno, la factura es hermosa, pero como muralla no sirve de mucho. Parece el barrio de los escultores. Estamos en las afueras. No detenía por una arqueóloga. No era mi padre, en realidad. Yo solo soy una ladrona, ¿recuerda? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cabrestante? Eso parece. Genial. Abrirá esas puertas enseguida. ¿Piensas arrancarlas de cuajo? Ese es el plan. O tienes dinamita. Este es tu juego. Lo tomaré como uno. Pues haremos uso del cabrestante, que ya lo vimos. También otra mecánica de entretex cuatro. Bueno, igual que los deslizamientos que hemos visto. Bueno, bueno. Eso lo vamos a dejar con Nadine. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien. Hemos hecho limpieza. Tenemos aquí un arma. Muy bien, despejado. No sé si puedo subir ahí, pero creo que vamos bien de munición. Y aquí hay que abrir. ¿Por dónde íbamos? Estabas a punto de bajar una puerta muy antes. Sí, en efecto. Sí. Allá va. Listo. Y allá vamos. Sí. Y ahora se queda perfecto como puente para subir. Estás muy callada. Es que me sorprende. Te haciendo este equipo conservacionista con respecto a las ruinas indígenas. En este trabajo, ser sentimental puede costarte la vida. Sí. Efectivamente. Digo lo que sí como si me hubiese pasado bien, ¿no? Pero... ¿Qué? Solo son coedores voladores grandes. En realidad no. Sí, lo son. Parientes de los primates y los lémures. Bueno, ya lo miraré. Ya vamos. Hay que ir tirando por las rocas, ¿eh? Que si no esto no tira. Vale. La roca, la roca, la roca. No. No me dejo subir. A ver, hay que ir por las rocas. Ahí están las rocas. Bien. Lo logramos. Claro, bueno, tranquila. Bien visto. Cierda. Se ha traído todo un batallón. Y dentro podría haber aún más. Bueno, me halaga que nos tome tan en serio. Hay que cruzar esa puerta. Vale, bueno, frena. Antes hay que ocuparse de esos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. Lo es. Haría bien que me conduces el plan. Que yo soy el que te controla. ¿Me lo bajo? Esto tengo que hacerlo en sigilo. Porque son muchísimos enemigos. Por esta parte de aquí no veo a nadie. Se va dando a marcar. A ver si marca alguno. No marca nada. Hay que ir por allí. Vamos a iniciar por allí. Vale, por parte derecha. Vamos a hacerlo en sigilo. Porque si no, esto se lía, tío. Son muchísimos enemigos. Por ahí. No me ven, ¿no? Vamos a subir. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí, se lo han visto. Pues mal, porque me han visto. ¿Qué arma es esta, tío? Este arma no me gusta nada. Vale. Creo que venía otro por aquí. Mientras no muera, a ver, tampoco pasa nada si nos ven. Llegan refuerzos. Ese es el problema también, que vienen más. Es uno de los problemas que te ven. No sé qué arma es esta, pero, tío, dispara muy raro. Hay uno allí. Muerto. Apenas lo estaba viendo, ¿eh? Que arma tan poco precisa. Vale. Bueno, bueno, esto se ha acabado. Hay que verlo, ¿eh? Creo que hay uno por aquí, ¿eh? Efectivamente hay uno por aquí. Vale. Pues no sé. He desaparecido, ¿eh? Tiene que haber más, ¿eh? Tiene que haber más, pero no es más hombre. Aquí está el camión este. Hay uno aquí, otro allí. Vale. Voy a coger la fal, tío. Es que el arma este no me gusta nada. Tirupilla. Aquí había uno. Había y hay. Tirupilla, municioso. Queda solo eso del francotirador Bueno, francotirador, no sé si llevo un francotirador Lo he dicho porque estaba ya arriba ¿Puedo subir? Supongo que sí, no, a ver Si se puede hacer esto en sigilo Tienes que subir para levantarlo Y efectivamente podemos subir para matarlo Me ha tocado esa crack Bien No, lo he oleado un poco pero bueno Hay que volver a por el coche, ¿verdad? Diría que sí El coche hasta que no lo reventemos Tiene que venir con nosotros Así que Vamos de vuelta a por él Bien, lo hemos hecho más o menos en sigilo, medio sigilo, medio matando a todos Más o menos Sube Sube y vamos por aquí El coche lo he dicho Mientras no diga lo contrario hay que llevarlo Así que Vamos a cogerlo, subirlo por aquí Hay que subirlo, ¿no? Pues si lo llevas a ver, lo habría llevado antes Había visto algo arriba, pero Como he visto el gancho De todas formas había que traer el coche, así que tampoco Esto de aquí, ¿eh? Sí Esto es Vale, vale, vale Podría haber hecho esto y nadie traía el coche, ¿en serio? ¿En serio, tío? Nadie había traído el coche Si lo llevas a ver, no vuelvo No se me vino Tendré que saltar, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hago desde aquí me tiro? Sí, sí, era muy capaz, pero Sí, sí, mejor así, mejor así Los Guts occidentales Aquí los capítulos duran poco, el capítulo 4 Sí, pero al contrario que tu chico Asaf Tenemos ventaja Nuestros símbolos Echemos un ojo al mapa Vale Vale, a ver Estamos por aquí Puedo marcarlo según avanzamos Eh, vale Teléfono Mira, puedo sacar el teléfono también Vale, tenemos el mapa y el teléfono En vez de un diario Se ha jugado de rapa, ¿eh? Eh, pues voy para adelante Esto derrapa, derrapa muchísimo Bien Yo estaré atenta a Asaf Perfecto Tampoco es que me preocupe mucho por él Pues deberías No volveremos a contar con el factor sorpresa No creo que él esperase mucho No Espera ¿Eso ha sido un cumplido? Porque eso no lo ha cumplido Esa es la torre, ¿no? ¿A dónde vas? ¿La escalas conmigo? Me encantaría, pero... Hay que vigilar por si aparecen las fuerzas Bien visto Sí, para arriba Bueno, de momento es una escalada fácil Todo... Seguido Aquí ya parece que se nos complica un poco Nada, tampoco demasiado Aquí... Subimos, saltamos Vale Vale, dale caña No, 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 no entiendo ese salto Subo, eh Vamos ahí Ahora salta aquí Que es donde he saltado antes Es por este lado Vale Me cuesta un poco más a Chloe que a Nahan, eh Un poco más, un poco más cuesta, eh ¿Aquí qué? ¿Por dónde me voy? Por ese gancho de ahí Bien Hay otro gancho allí Sí, porque por este lado parece que tampoco se puede subir Vale, por este ya Sí Cuidado ahí arriba Ajá Pues se hagan lo que hacía porque me van a atacarme Bueno, evidentemente no Ya casi está Ahí está Nuestros tres símbolos Vaya, ha llevado menos de lo que esperaba Sí, los tres símbolos A ver Lo voy a marcar en el mapa Lo voy a marcar en el mapa Como voy a marcar las tres Ahora veremos cuando marque las tres, ¿vale? Vamos a esperar a que marque las tres y ahora vemos el mapa A ver qué hay tras la puerta del tridente Otra vieja fortaleza Justo detrás de esas cataratas Sí Una marca de tridente en el mapa Vale, ahora con todo marcado Tenemos esas tres ubicaciones Vale, tenemos la fortaleza con un hacho La fortaleza abajo con un tridente Si lo vemos Y la interrogación La interrogación que no sé qué marcará Porque hay otro más Y para terminar La puerta del arco Y otra fortaleza Justo en medio del lecho rocoso Vale Dibujaré un arco en el mapa en ese punto Sí Vale, pues ahí tenemos todas las ubicaciones ¿Y ahora qué es esto que hace? ¡Anda, no, censor! Ya Habría estado bien, eh, Chloe Habría estado bastante, bastante bien Pues... No sé si ahora el juego me da libertad O por ahí o cuando quiera Nadine ¿Qué? ¿Ha valido la pena? Ya lo digo Encontré los tres símbolos ¿De verdad? Sí Cada uno apuntaba a una fortaleza distinta Esos serán los mejores sitios para mirar Perfecto Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad